El terror es uno de los géneros de ficción más populares de hoy en día. Franquicias como It, Saw y The Last of Us demuestran una y otra vez que las personas adoran ser asustadas por mero entretenimiento. Esto podría generar la pregunta, ¿qué hace que los payasos aterradores, tiburones colosales y zombies como cerebros sean temas tan populares en el mundo de la ficción? En este video de hoy queremos explorar la psicología del terror y por qué la gente disfruta de ser asustada o aterrorizada. La adrenalina. ¿Qué pueden tener en común los exámenes, hablar con la persona que te gusta y Slenderman? Bueno, todos son muy eficaces induciendo miedo. Y aunque estas experiencias son distintas entre sí, tu cuerpo reacciona de una forma muy similar. De acuerdo con Medical News Today, cuando sientes que estás en peligro, tu cerebro activa una respuesta de lucha o huida, haciendo que tus pupilas se dilaten, tu corazón lata más rápido y tu presión sanguínea aumente. Estas son respuestas evolutivas que ayudan a mantenerse alerta cuando el organismo percibe que se aproxima el peligro. Al exponernos a imágenes aterradoras, películas y videojuegos de terror, hacemos creer a la mente que está en peligro. Lo que produce una carga de adrenalina y sentimientos de miedo y emoción. Pero por supuesto, es importante que el peligro real siempre se mantenga a raya. Lo que nos lleva a… Red de seguridad. Imagina que eres un guardia de seguridad en una pizzería familiar. Tu turno empieza a las 12 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Tu trabajo es sentarte en una habitación y monitorear cuatro animatrónicos que cobran vida y deambulan por el restaurante. Desvías tus ojos de la cámara por dos segundos cuando de repente el animatrónico del zorro entra a tu habitación y comienza a gritar. Si esto te pasara en la vida real, ¿crees que te parecería emocionante? Probablemente no. Pero si supieras que solo se trata de un videojuego, sabrías que es algo seguro aunque el panorama sea terrorífico. Y esta es la principal diferencia entre el peligro real y el falso. En su libro The Dangerous Edge, el psicólogo Michael J. Apter explora cómo es que la gente encuentra emoción en las actividades extremas. Su teoría es que la gente puede aumentar sus niveles de emoción en las actividades de riesgo gracias a tener una mínima red de seguridad que evite que estas actividades puedan ser letales. Es así que la gente puede disfrutar de las montañas rusas, puenting o incluso películas de terror. El hecho de que el terror detrás de la pantalla no sea real crea una red de seguridad para el espectador al tiempo que maximiza sus niveles de emoción. Edad y género. ¿Quién crees que sería más propenso a disfrutar de películas o juegos de terror? ¿Tu hermano adolescente o tu abuela? Los investigadores Clayson y Johnson intentaron responder esta pregunta. En 2020, llevaron a cabo una encuesta en línea con 1,070 participantes y les hicieron preguntas sobre las características de su personalidad, género, edad y sus pensamientos acerca de las películas de terror. ¿Qué encontraron? Descubrieron que las personas que disfrutan de las películas de terror tienden a tener una imaginación vívida, buena estabilidad emocional y una fuerte creencia en lo paranormal. Los investigadores también notaron que los hombres son más propensos a disfrutar de las películas de terror que las mujeres. Sus estudios también mostraron que había una correlación negativa entre el disfrute de este tipo de película y la edad. Esto básicamente significa que si vas a jugar a un juego de terror, te aseguras de que sea con tu hermano adolescente y no con tu abuela. La narrativa ¿Has disfrutado alguna vez de una película o juego de terror aunque normalmente no disfrutes de este género? ¿Qué fue lo que lo hizo disfrutable? El filósofo, no el Carroll, cree que hay algo que atrae a la gente al género de terror, que es mucho más significativo que simplemente los sustos repentinos o jumpscares. En su libro La filosofía del terror, Carroll argumenta que lo que en el fondo atrae a la gente al género de terror sobre cualquier otra cosa es la curiosidad. Con la narrativa adecuada, el género de terror es capaz de causar curiosidad en la audiencia e incluso motivar a la gente a no solo ver películas de terror, sino incluso a crear sus propias teorías sobre la historia. Aunque el terror no sea de tu agrado, podrías sorprenderte con la película o el juego correcto que estimule tu curiosidad y te atrape con su fascinante historia. ¿Qué tal una buena película de terror para tu próxima noche de cine? ¿Y tú? ¿Eres un gran fan del terror? ¿Cuáles son tus películas o juegos de terror favoritos? Si no te gusta este género, ¿qué hace que no te agrade? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gusta este tipo de videos en donde se explica la psicología detrás de eventos cotidianos, puedes ver este otro sobre la psicología detrás de los retos virales. Si sientes que este video te aportó algo valioso, te pedimos que nos apoyes con un like y que lo compartas con un amigo. Suscríbete a Sci2Go para seguir aprendiendo más sobre ti mismo y sobre los demás. Y como siempre, gracias por vernos.